Enrique, para mí no, sigo viendo más sólidos a los Astros de Houston, un año más de experiencia, un año más en el que van a defender su título. AJ Hinch es un manager que además le saca ventaja a Aaron Boone, ha demostrado tener gran capacidad, Boone no tiene experiencia. Se agregó a los brazos que tuvieron el año anterior el equipo de los Astros Don Enrique, Justin Berlanger, que ha sido el estelar de Detroit mucho tiempo, y también el caso de Gary Cole, es decir, tiene cinco estelares, más Dallas Cowell, más Norrell, las que conocemos, cinco estelares el equipo de los Astros. Si no hay lesiones, Houston es el rival a vencer, desde mi óptica. Ahora, los Yankees son los Yankees. Los Yankees son siempre el equipo a vencer. Pero bueno, también vimos ayer la primera demostración de Giancarlo Stanton. Yo creo que todavía los Yankees son superiores a los Astros en cuanto a bateo, en cuanto a picheo, lo que mostró Severino. Faltará ver, por ejemplo, la experiencia de Cici Sabatia. Lo único en lo que flaquean los Yankees es precisamente en el manager, en la poca experiencia de Aaron Boone. ¿Usted cree que valga de algo la experiencia, la poca experiencia que tiene Aaron Boone para fracasar o triunfar? Pues, realmente, a ver, es un hombre de béisbol, por supuesto. Que sabe, sabe. ¿Qué? Si no, no estaría ahí. Claro. Ahora, es una prueba para él. Sí, 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 pero ¿qué prueba? Si no eres campeón, pues es un fracaso. Porque con ese equipo, es un arma de dos filos. O sea, Boone está exactamente entre la línea de ser el manager que fracasó con el equipote de los Yankees 2018, o ser el manager que en su primera experiencia con ese equipón, pues gana el campeonato. O sea, la verdad es que es muy riesgoso el puesto de Boone en este momento. Pues sí, pero realmente yo no lo juzgaría todavía. Hay que verlo. Ahora, no, bueno, sin juzgarlo, pero vaya, el hecho de que los Yankees baten más que los Astros no los hace el rival a vencer, ¿eh? No son la nómina más cara. Por ejemplo, la nómina más cara sigue siendo la de los Dodgers. Yo pensaría que en la Liga Nacional el equipo a vencer otra vez es Dodgers. Y los Astros demostraron ya el año pasado que no se necesita tener tanto jondronero o tanto bateador como del estilo que manejan los Yankees para llegar hasta donde llegaron. Y que con todo y nómina a los Dodgers, pues no les alcanza. No, 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 y no creo que les alcanza. Sin embargo, los Yankees son los Yankees. Ten cuidado. Ten cuidado. Sí, es que hay que partir de esa base. Hay que partir de esa base. Sí, de acuerdo. Es un equipo brillante. Es más, una serie mundial, si los Yankees no es igual. Una postemporada, lo mismo. Y no olvidar que el año pasado los Yankees se quedaron a un juego de llegar a la serie mundial. Justamente se topan con los Astros y se van a siete partidos. Es decir, Yankees pensaríamos que a un juego con Stanton está del otro lado porque ese juego lo van a ganar. Deben llegar. Pero los Astros también es un equipo que está representando. Pues vamos a dar el beneficio de la duda del Dodgers. Sí, sí, claro. Hay que ver. Claro, claro. A ver cómo lo hace. Desde luego es una gran oportunidad. Ya, imagínense. Imagínense nada más. Yo creo que es lo único que marca diferencia. O sea, si ponemos en un tope a estos equipos, a los contendientes, Yankees y Astros están a la cabeza en la liga americana. Lo que marca diferencia, lo que deja dudas, nada más es Aaron Booth. Nada más. Habrá que ver. Vamos a ver. Debate de Tribuna Deportes para que nos sigan en redes sociales. Gracias, don Enrique. Buenos días, Randol. Vamos a ver. A las breves deportivas.